Luego de un 2020 con récord histórico de ventas y un nuevo hito de liderazgo, capturando más de un 40% de share en el segmento, Fertec se prepara para superar su propio récord. La meta es este año en el que se espera que continúe creciendo la demanda en equipamiento para aplicación de fertilizantes, acompañando la curva creciente de las hectáreas fertilizadas. Buen día, muy bien. Trabajando, como bien decís, a pleno en un año con las dificultades que todos conocemos, pero con mucho trabajo y con mucha energía poniéndolo mejor para ir para adelante, como siempre. El 2020 y ya continuando el 2021 fue un año de oportunidades y de muchos desafíos. Y bueno, el mercado de la maquina agrícola en general se volcó a invertir en una renovación del parque. Y bueno, nosotros no fuimos la excepción. Incluso hemos ido por encima de los valores naturales que absorbió el mercado el año pasado por este crecimiento que está teniendo la fertilización y la nutrición de los cultivos a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, como líderes de ese mercado y con un posicionamiento de más de 15 años, logramos entregar al productor esta nueva tecnología que también estábamos lanzando ya por marzo. Seguimos hoy en Argentina con una subaplicación de nutrientes que se ha ido reduciendo ese déficit en los últimos cinco años. Nosotros decimos que somos y queremos ser no solamente actores de ese cambio en lo que tiene que ver con la sustentabilidad de los suelos, la nutrición de los cultivos, sino protagonistas. Y bueno, así cuando hace 15 años lanzamos la primera tecnología en materia de gran capacidad de trabajo, de precisión en la dosificación, en la distribución, hoy somos protagonistas lanzando Series 6 y dándole al mercado una máquina de performance global que nos posibilita no solamente seguir creciendo en materia de aportar máquinas robustas y con mucha tecnología a bordo para poder seguir creciendo y que el mercado siga creciendo en esta adopción de fertilizantes que, como bien decías, es una oportunidad y un desafío muy grande sostener la rentabilidad del productor. A medida que crece la aplicación de nutrientes, hay que ser más precisos en esta aplicación de estos nutrientes que obviamente ya hoy tienen un valor muy significativo en materia de costos y un aporte muy importante en materia de rentabilidad. En lo que tiene que ver con equipos autodropulsados, la verdad que para nosotros es un desafío año a año, es un equipo que nos viene sorprendiendo y ahí sí, en materia de capacidad operativa, es el equipo hoy con mejor relación en materia de capacidad de todo lo ancho de trabajo y hemos logrado en esa ecuación reducir nuestros coeficientes a mínimo del 10% con un ancho de hasta 42 metros, dependiendo obviamente del fertilizante, como siempre decimos, y en esa ecuación el equipo autopropulsado tiene la mejor performance en materia de ancho de trabajo, operatividad y coeficiente de variación. Este año estamos pandemia de por medio, trabajando en estos performance tests que tienen que ver con eventos en recorrido virtuales y en combinación con presenciales en todo el país para poder mostrar todos los beneficios y las regulaciones que nuestros equipos poseen para de esa manera poder tener una calibración precisa en materia de distribución, dosificación y conectividad. Y por otro lado, como bien decías, la primera certificación a nivel nacional de maquinaria agrícola en lo que tiene que ver con digitalizar todo el proceso de capacitación y formación, en este caso en lo que es nutrición de cultivos, con diferentes módulos que vienen a darle a operadores de todo el país de nuestras tecnologías y otras tecnologías, información acerca de todo el proceso que tiene que ver con una buena aplicación. Esa plataforma digital de formación nos va a permitir llegar a muchas personas que hoy pueden ser usuarios o no de la marca, pero que permiten a nivel país levantar la vara de lo que tiene que ver con una aplicación precisa y de esa manera poder hacer un mejor trabajo en nutrición de cultivos. Lograr que el productor y que el cliente y que en este caso los operadores entiendan que una regulación precisa de la tecnología permite ganar hasta más de 100 dólares por hectárea en aplicación es para nosotros el punto más importante en lo que tiene que ver con fertilización. Dejamos de hablar realmente de maquinaria para hablar de tecnología precisa y en este caso que le permita hacer que el negocio sea más rentable. No solamente por aplicar los nutrientes que el suelo y el cultivo necesitan para expresar su máximo potencial, sino también para no desperdigar, en este caso, fertilizante que sea mal utilizado. Es un servicio más, no solamente a los clientes, Iván, déjame ampliarte, sino también a usuarios de otras tecnologías que realmente puedan expresar su máximo potencial. Estamos muy comprometidos con este tema porque está en nuestro ADN, no solamente la innovación y levantar la vara todo el tiempo internamente y hacia el mercado. Para eso nuestra obligación es hacer que los usuarios puedan realmente regular sus máquinas y tener la mayor precisión que les pueda otorgar en este caso la tecnología Series 6. ¡Gracias!